Bueno, aquí tenemos una tabla de trabajadores y vamos a ver qué podemos hacer con ella, ¿vale? Primero la voy a convertir en una tabla de datos. Para convertirla en una tabla de datos, le doy dar formato como tabla y elijo un formato que a mí me guste, ¿vale? Por ejemplo, este. Y al dar formato como tabla, aparte de poner los colorines, se crea una cosa que se llama una tabla de una base de datos. Es decir, la primera fila, que es la cabecera, es el nombre del campo. Yo tengo aquí el nombre, los apellidos, la población, el teléfono, la categoría y el sueldo. Y a cada una de las filas se la llama registro. Eso lo veremos más adelante, pero bueno. Y luego salen estos pequeños tiradores que sirven para ordenar y para filtrar, ¿vale? Para ordenar y filtrar, nos venimos aquí a la pestaña datos. Y aquí tenemos los botones que nos sirven para ello, ¿vale? Por ejemplo, quiero ordenar por apellido. Muy común. Le doy aquí. Ordeno de A a Z. Es decir, que el primero tendría que ser que empieza por B. Bane. Y me ordena la fila entera. Le doy aquí. Me ordena la fila entera. B, K, P. ¿Qué quiero ordenar por población? Le doy ordenar. También lo puedo ordenar al revés. De más grande a más chico. Y por más criterio. Pero en principio yo solo quiero ordenar por un criterio. Por ejemplo, me pongo aquí en categoría en cualquier celda. No importa. Y ordeno. ¿Ok? Esa es una cosilla que se puede hacer. Que es muy útil. Imaginad que tenéis 100 filas, 200 filas, todos los alumnos. Si tenéis todos los alumnos, nosotros tenemos un ojo de cálculo con los nombres de los teléfonos. Digo de los alumnos y los teléfonos. De modo que podemos buscar y está ordenado. Filtro. Pues los filtros se pueden filtrar por aquí. Por ejemplo, yo solo quiero la gente de Ageciras. Pues dejo Ageciras nada más y le doy a aceptar. Quiero toda la gente. Puede seleccionar todo. Quiero que me salgan nada más que los oficiales de primera. Pues le doy aquí. Y quito. Oficial de primera. ¿Vale? Y los quiero poner todos. Todos. Quiero De este Pona nada más Los que sean oficiales de primera. ¿Vale? O Los encargados. Para filtrar por dos cosas. Solo de este Pona que sea encargado. Pues nada, esta cosita chica era la que quería hacer. Lo haremos con más datos, pero bueno.